¿Qué es la antropología forense? En el caso de la antropología forense, es importante porque se enfoca en la identificación de las personas, pero también en las circunstancias sobre las cuales pudieron ocurrir los hechos de la muerte, o la desaparición, o el contexto social y político en el que están desapareciendo las personas. Y en este sentido, la confianza se ha perdido entre sociedad y entre instituciones, y la presencia de un grupo independiente, pues un poco ayuda a limar esa desconfianza. El poder compartir nuestras experiencias y nuestras visiones latinoamericanas en nuestros procesos de búsqueda de personas desaparecidas, que, dicho y de paso, difieren mucho en Latinoamérica de lo que pasa realmente en México. Lo que ocurrió en el tiempo de la llamada Guerra Sucia sí es lo más parecido a nuestros procesos de violencia interna. En el Comité de Encontrarlos surge en el 2007, a raíz de la desaparición forzada de mi padre, un luchador social que fue reivindicado por un grupo revolucionario, y fue desaparecido junto con su compañera hace ya más de siete años en la ciudad de Oaxaca. Muchos de nosotros tardamos años en poder acceder o por lo menos conocer cuáles son las líneas de investigación que las autoridades llevan en los casos de desaparición forzada, y más cuando se trata de actores involucrados como el Ejército, por ejemplo. Nunca se les ha querido investigar, creemos que hasta el momento tampoco lo base. El año pasado estuvimos trabajando en una base militar que ha estado ocupada todo el tiempo por los militares, pues ahí mismo que sigue ocupado ahí, solo en ese lugar sacamos 533 osamitas en una sola base militar. Primeramente quiero recordar a mi hijo, Daniel Cantuiris, un estudiante. Bueno, acababa de terminar su carrera de ingeniero industrial y desaparece en Ramos Ariste, Coahuila, en el 2007. Las autoridades han estado, se dan a la tarea de que perdamos la memoria, pero la memoria histórica es importante, la memoria de nuestros familiares, quienes que se borren sus rostros, pero nosotros estamos apostando a que el olvido jamás llegue, y que su rostro no se olvide, y que su memoria siempre esté presente, hasta que lleguemos a la verdad. Por lo tanto, esa es nuestra lucha. En Perú hay dos figuras, la de perito oficial y perito en parte. El equipo peruano de antropología forense, básicamente, la mayoría de casos que ha hecho, se ha sido de perito en parte. Cuando eres perito en parte, tú, a quien respondes directamente, es al familiar, pero el trato es directo, ¿no? Y una cosa que siempre hemos dicho y hemos querido que el Estado tome en consideración, es que estás trabajando con, al final estás buscando personas, personas que pertenece en una familia, y esa familia tiene derecho a una respuesta. Dar una noticia de que encontramos a un fallecido dentro de los desaparecidos, esa no es la mala noticia. Desafortunadamente, si se acercan es porque han tenido la esperanza de que lo encontrara. La mala noticia para nosotros es decir que no lo hemos encontrado. En el 1974 desaparece a mi hermano Alberto Mecino, un campesino que se dedicaba al campo, estaba enfermo de bronquitis, él fue desaparecido y hasta la vez no sabemos a dónde se encuentra, ¿no? Y, bueno, a través de AFAREN hemos venido buscando la manera de que los presenten, pues, pero el gobierno vemos que hasta se burra, es decir. Yo también tengo a mi hijo desaparecido desde hace, del año, del 10 de febrero del 2007. Nosotros, como asociación, tenemos trabajando en el Estado de Baja California alrededor de siete años. Cuando los casos están a punto ya de llegar a una localización o alguna detección de una persona, cambian a los ministerios públicos para que se cierre el caso y esto parece que está, es algo común en todos los estados de la República. Nosotros empezamos a participar en estas diligencias, en este caso, como peritos de esa parte de la señora Tarradilla, junto, en colaboración con el equipo peruano, que es una pericia de parte. Entonces, bueno, para ser breve, solamente le quisiera mencionar que es el que busque encuentro. Entonces, estamos hablando de centenas de desaparecidos, en donde no puede ser que no localicemos nada. Algo tiene que existir, tiene que existir al inicio, tiene que haber algún hallazgo. Hemos estado buscando encontrar lo que hacemos todos los familiares, a nuestros seres queridos desaparecidos. Pues no ha habido una respuesta de las autoridades. Al inicio, pues era solo marchas, mítines, actividades políticas para solicitar o pedir o exigir la presentación de nuestros familiares. Sin embargo, eso, pues nunca ha funcionado. Y nosotros decimos que esa terrible impunidad que ha existido durante tantos años, es lo que nos tiene hoy así, en esta situación. Y es la responsabilidad del Estado. Todo lo que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo.